¿Cómo ves tú el lado oscuro de todo esto? Las principales herramientas que se están usando en eso están demandadas ahorita por todas las disqueras. Se están alimentando de música protegida, de autores existentes. ¿Qué saldría en ese momento así de la nada? Hagámoslo desde el celular. Si estás en la fiesta con tus amigos, necesitas una buena comida. Y con nuestra pizza serás el mejor anfitrión. Tenemos un comercial en menos de 5 grados. Soy Jorge Torres, músico, ingeniero de sonido de Platzi. En esta ocasión quisimos traer a alguien con un background muy grande. Me encantó. Y me lo convierte en un saxofón. Hay mucha gente que tiene una voz muy linda. Yo odio mi voz. Diego, bienvenido a este espacio, man. Muchas gracias, maestro, por invitarme. Qué buen espacio. Mi nombre es Diego Cáceres. Soy músico, compositor y locutor. Soy pianista en la banda The Mills. Y hago música publicitaria desde hace aproximadamente 20 años. Lo nuevo de Prime Video está muy bacana. Cuando estás bien, los momentos son más intensos. Y en los últimos 5 años me desarrollé también como locutor comercial. He estado al aire con marcas como Águila, como Gatorade Mundial, Oreo Mundial, Jet. Soy la voz actual de la aerolínea Wingo. He sido voz de Pepsi en Latinoamérica. He sido la voz de Bimbo en Latinoamérica. Entonces, me encanta. Hemos visto que cada vez que hay un salto tecnológico hay un traumatismo muy grande. Y en esta última era ha sido inteligencia artificial e internet. Desde tu perspectiva como profesional, ¿cómo deberíamos nosotros adaptarnos a esto? Pero, claramente, cualquier tecnología nueva y sobre todo tecnología que reemplace a alguien, históricamente siempre ha causado miedo. Siempre. Pero el mundo de alguna forma se ha adaptado. Hay unas herramientas musicales que se han desarrollado alrededor de la inteligencia artificial que son interesantísimas, que pueden servir muchísimo de inspiración, que pueden servir mucho para, por ejemplo, muchos músicos usan loops. O sea, yo escuchaba en las canciones más mainstream de la industria musical que un artista usa un mismo loop de reggaetón que usa otro artista súper famoso y lo sacaron de internet, lo sacaron de Splice y muchas plataformas con este tipo de loops. Entonces, ¿qué pasa? Pues uno puede, por ejemplo, crear una percusión con una inteligencia artificial. ¿Qué? Como generar una percusión que tenga un sonido un poco el pacífico y un poco un sonido metal y a partir de esa percusión empezar a desarrollar una música. Eso es interesantísimo. He visto herramientas, por ejemplo, que transforman tu voz en un instrumento musical. Entonces, por ejemplo, yo canto... Lo grabo, lo paso en una plataforma y me lo convierte en un saxofón. Y es interesante porque, por ejemplo, bueno, puede que yo no sea saxofonista y si yo con un saxofón y lo toco, no voy a poder sacar lo que tengo en mi mente a un saxofón. Este es el lado bueno y el lado que puede ayudar en la creatividad. Pero hay otros lados que pueden ser un poquito más complicados. ¿Cómo ves tú el lado oscuro de todo esto? Porque, o sea, te vamos sinceros. Claro. Todo nos dio miedo la primera vez que vimos que es uno de repente hacía música con un nivel aceptable para poder mostrarse. ¿Qué pasa? Cuando tú tienes una inteligencia artificial, no la estás usando como herramienta para llegar a algo, sino creas el producto final a partir de eso, ya empieza a haber como un problema ahí ético y legal. ¿A qué me refiero? Tú cuando niño, para aprender a hablar, escuchas las palabras de todo el mundo, te alimentas del lenguaje de todo el mundo y eso empieza a crear tu propio lenguaje. O sea, un niño no crea palabras de cero inventadas, sino se alimenta del lenguaje de todo el mundo y crece hablando con esos lenguajes que aprendió. Sí, de acuerdo. La inteligencia artificial y generativa funciona de una forma muy parecida. El modelo se alimenta de lo que existe para crear algo. ¿Pero qué significa eso? Se está alimentando de material protegido. Bien. Entonces tú en Zuno muchas veces, porque Zuno es una herramienta, es una herramienta interesantísima, pero es una herramienta que, claro, tú a veces, no sé, creas un tango y cuando tú escuchas el tango que creas, escuchas bits de audio que tú dices, esto de alguna forma está alimentado por un tango que ya existió. En la forma de cantar, hasta en las voces, en los instrumentos y todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Estás usando material protegido. Y por esas razones que Zuno o Udio, las principales herramientas que se están usando en eso están demandadas ahorita por todas las disqueras. Están demandando porque son inteligencias y modelos que se están alimentando de música protegida, de autores existentes o que ya existieron, pero pues que su obra son protegidas. Cuando estas plataformas pierdan la demanda, que es lo más posible que va a pasar, porque sí están usando un material protegido, todo lo que hayan creado esas plataformas como composiciones completas van a ser susceptibles a ser reconocidas como plagio. Suena un poco apocalíptico todo lo que nos cuenta Diego, ¿no? Pero está dentro del ámbito legal, está dentro del ámbito legal. Y es lo que está pasando. O sea, no podemos ser, eso es literal es la realidad. De ahorita, de octubre de 2024, pasa esto. Claro, y es real, y no solo está pasando en música, sino también en voces. Por ejemplo, la habían creado una voz, creo que precisamente a ChatGPT, no me acuerdo qué plataforma, y ellos querían que la voz fuera la de Scarlett Johansson. Y ella dijo, no sé si la clonaron o buscaron una muy parecida, y Scarlett pues nos demandó, y tuvieron que sacarla. Entonces, yo creo que es un punto de nuevo de saber hasta cuándo nos va a ayudar a inspiración y nos va a ayudar a mejorar las herramientas técnicas, y cuándo estamos entrando en un mundo en el que estamos reemplazando humanos y estamos usando material protegido, material de autor que ya está protegido. ¿Qué herramientas nos sirven auténticamente para poder legalmente sacarle jugo a nuestra creatividad? ¿Qué nos recomiendas alrededor del uso de estas herramientas para que, literal, no la embarremos? Hay muchas, hay muchas herramientas en este mundo que son muy útiles y que están dentro del ámbito legal. Por ejemplo, las herramientas de limpieza de voces, como la de Adobe, que es increíble. Estoy haciendo un comercial donde los creativos no grabaron al actor grabando una de las líneas, y se les ocurrió ya después de filmado el comercial. Y le pidieron al actor que mandara pues en una bota de celular, oye, graba a tener el celular como para tenerlo. Entonces, claro, yo la pude procesar con estas herramientas y tener una voz casi grabada en estudio y usarla, y que pues no toca buscar cuándo puede el actor venirse a grabar y tal cosa. Lo segundo es las herramientas como para mezcla y masterización. Entonces, programas como Logic Pro ya tienen como una inteligencia artificial que pueden como revisar los distintos elementos de una mezcla y nivelarlos de una forma mejor a como uno lo haría. Yo no tengo como el tiempo en los procesos de la publicidad de llamar a un ingeniero de mezcla y que me mezcle algo y masterizarlo con otro ingeniero de mastering, porque la publicidad no nos da a esos tiempos. Entonces, pero al tener estas herramientas, claro, le digo a Logic, masterízame esto buscando como tal tipo de sonido, analiza con inteligencia artificial la pieza, puede separar los tracks y crear una mezcla muy buena en muy poco tiempo. Para la herramienta de composición musical me parece muy útil, de no, no todos son pianistas. Entonces, la herramienta de puedo crear como una batería, y que me lo convierta en un beat. Pero es bien interesante porque, claro, ahí puedo empezar a construir música de esa forma, sin estar violando unos derechos de autor, porque está saliendo todo, o sea, la creación artística está saliendo de mi cabeza. Yo, por ejemplo, yo odio mi voz. Yo odiaba mi voz antes de ser locutor. Gracias a Dios fue algo milagroso que empecé a reencontrarme con mi voz y logré funcionar mi voz para la locución. Pero en el canto todavía no. Pasa con muchos cantantes que literalmente no se hallan como cantantes, pero herramientas como Kids AI que contrataron cantantes y les pagan regalías por el uso de su timbre de voz. Yo ya puedo transformar, canto algo y me convierto en otro cantante. No estoy usando la voz de un cantante famoso, sino como de cantantes que han contratado para este tipo de proceso. Es interesantísimo porque en el tema de la voz yo diría que hay tres cosas importantes. La primera es la de texto a voz, que definitivamente todavía no está terminado de inventar. La parte de voz a voz y transformación de voz que sí me parece interesantísima, mientras que a la voz a la que tú estás acudiendo se da una voz con autorización. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, este tipo de herramientas tienen voces royalty free, o sea, voces donde han contratado a un actor y le han pagado y le van a pagar regalías por lo que está haciendo y que está plenamente autorizado. No siento que estas herramientas de transformación de voz vayan a reemplazar 100% locutores en la medida que lo que va a prevalecer va a ser la capacidad de actuación de alguien y de un locutor y de un actor de voz. A mí me encanta mucho esa palabra, ese término. Actores de voz, más allá de locutores. Si tú le cambias la voz a tu mamá y la pones a leer algo, no va a sonar como la mejor locutora del mundo. Va a sonar como tu mamá con otra voz leyendo un texto. Pero si pones a un muy buen actor de voz a interpretar una voz que no va a poder hacer con su propia voz, se vuelve un tema interesante. En ese orden de ideas, ¿se necesita aún tener el skill, en este caso, del locutor, de saber interpretar, saber hacer las... Exacto. Más que el locutor, es el acting, es el acting. ¿Y eso no te lo va a hacer la herramienta? No, la herramienta no la hace. Entonces, por ejemplo, yo pensaba en la película, es el ejemplo que siempre veo, la película Avatar, o la película El Planeta de los Simios. Si hubieran creado estos simios de cero, con un computador diseñando y modelándolo y tal, o los personajes de Avatar, se hubieran visto fantasmales, se hubieran visto como precisamente sin expresión. Hay un actor real al que le ponen millones de sensores que detectan sus expresiones faciales, su movimiento de los ojos, su expresión facial, para convertirlo en algo. Entonces se convierte en un avatar. Y se vuelve interesantísimo porque, claro, se vuelve creíble. A ti nadie te puede entrenar para tener una mejor voz. O sí se puede, tal vez, pero por más que puedas hablar muy agudo, lo que va a ser importante es cómo expresas algo con esa voz, cómo lo interpretas. Y no cualquier persona puede interpretarlo. Es muy difícil. ¿Tú qué le dirías a alguien que quiere crear contenido y quiere monetizar con su voz a través de estas herramientas? Hay mucha gente que tiene una voz muy linda y que también tiene cierta naturalidad. Ahorita no necesitan un estudio de grabación de 300 millones de pesos para que su voz quede bien capturada y pueda funcionar en un comercial. Por ejemplo, en enero yo estaba de vacaciones con mi familia y estaba en la playa y necesitaban ya enviar una voz de un comercial que no me acuerdo la marca, pero es una marca grande. Y yo estaba en la playa. En la playa, literal. Porque yo soy workaholic, tenía mi portátil en la playa y un micrófono USB. Y con todas las condiciones adversas posibles. Con playa y con todo. Grabé mi locución ahí en la playa con el mar del fondo. La limpié un poco con herramientas de inteligencia artificial. La mezclé con la música del comercial. El salió y salió al aire. Grabo con un micrófono USB conectado a un celular y micrófonos que ya no son caros. O sea, los micrófonos ya no son micrófonos de 20 millones de pesos. Tengo un AKG 414 de aproximadamente 5 o 6 millones. Tengo un Manly Reference de aproximadamente 15 millones. Pero tengo un micrófono USB de 500 mil pesos que es mi favorito. Que es mi favorito. Y no estoy inventando, o sea, no estoy hablando por hablar. Es mi micrófono favorito para mi voz. Y es un micrófono que cualquier persona puede comprar, que puede grabar en un sitio que no tenga tanto tratamiento acústico. Lo limpia un poco con inteligencia artificial y la va a poder enviar a pruebas de voz y a castings de voz. Si yo en este momento te dijera, Diego, con el setup mínimo que tú mencionabas que usaste en la playa, haz una pieza publicitaria en este momento con una voz cortica y con todo tu proceso creativo como usualmente lo realizas. ¿Qué saldría en este momento así de la nada con estas condiciones? Te lo puedo hacer, pero tendría que traer el micrófono USB. ¿Qué pasa si lo hacemos desde el celular? ¿Hablas del celular? Entonces la idea es buscar cómo podemos hacer un audio de un comercial con herramientas sencillas y en muy poco tiempo. Entonces lo primero que hacemos es tener un texto, un texto genérico que es el que nos puede enviar un cliente. Vamos al grabador de notas del celular, no siempre tenemos un micrófono. Y empezamos a grabar. Si estás en la fiesta con tus amigos, necesitas una buena comida. No lo pienses más. Pide nuestra deliciosa pizza con queso que te va a mejorar el parche como nunca. Pásala bien, pásala mejor que nunca. Y con nuestra pizza serás el mejor anfitrión. Listo, tenemos un audio de 16 segundos aproximadamente. Lo grabé directamente del micrófono del celular. Y lo que vamos a hacer es vamos a pasar la locución por Adobe Podcast, que es una herramienta muy buena de limpieza de audio. Tarda unos segundos en procesar. Y ese archivo es el que llevó Logic. Pásala bien, pásala mejor que nunca. Y con nuestra pizza serás el mejor anfitrión. Listo, tenemos una voz que ya suena muy profesional. Y vamos a crear un track de batería automático de Logic. Un canal de Drummer, que es un baterista fantasma que literalmente uno le dice cómo tocar y qué tocar y lo hace de una. Entonces digamos que toque un ritmo medio de funk. Si estás en la fiesta con tus amigos, necesitas una buena comida. Un poquito más rápida. Si estás en la fiesta con tus amigos, necesitas una buena comida. Ahí tenemos una batería. Ahora vemos que podemos crear un bajo, uno de los bajos presets de Logic. Y hacemos un bajo que vaya con el ritmo de la batería. Y con nuestra pizza serás el mejor anfitrión. Listo, ahí ya tenemos un bajo de una batería. Le grabamos un pianito. Y ahora le podemos poner como una de las guitarras que ya tiene pregrabada Logic. Una guitarra medio funky. Si estás en la fiesta con tus amigos, necesitas una buena comida. No lo pienses más. Pide nuestra deliciosa pizza con queso que te va a mejorar el parchi como nunca. Pásala bien, pásala mejor que nunca. Y con nuestra pizza serás el mejor anfitrión. Tenemos un comercial en menos de cinco grados. Diego, muchísimas gracias por este espacio. Ojalá podamos tener un segundo o un tercer tiempo de esto. Quizás un curso en Platzi, uno nunca sabe. Sería increíble. Y entonces, si la gente te quiere seguir, buscar más acerca de ti, de tu productora, ¿dónde te podemos conseguir? Claro, estoy en redes sociales como Dizzy Mills, D-I-Z-E-E, aquí abajo sale el crédito, arroa Dizzy Mills. Ahí publico muchos tutoriales de locución, publico los detrás de cámaras de cómo dice la música, de muchos comerciales, lo cual es bien interesante, porque muchas veces no es poner una música, ya la música tiene que contar la historia. Y pueden ver también los eventos que tengo con mi banda y pueden preguntarme todos los consejos que quieran, como sobre locución, sobre voz, sobre actuación y sobre producción musical y de audio. Perfecto. Diego, fue un gustazo, hermano. Esperamos tenerte en estos espacios más seguidos en Platzi y a probar herramientas de ella y se puede crear contenido legal. Así que nos vemos en un siguiente espacio.